Problema 150. Determina el factor de seguridad para el cable anclado del problema 149 cuando P es igual a 2.5 kips, si se sabe que A es igual a 2 pulgadas y B igual a 6 pulgadas. Bueno, entonces ya nos dan el valor de P, de esta fuerza P, que es de 2.5 kips. Además nos dicen que B vale 6 pulgadas y que A vale 2 pulgadas. Entonces, ¿qué dice el 149? El 149 de la unión entre la placa y el concreto es de 300 PSI. Si se desea un factor de seguridad 3.6 cuando P es igual a 2.5 kips, entonces sabemos, determine A, el ancho A requerido en la placa, B, la profundidad mínima B a la que una placa de ese ancho debería empotrarse en el bloque de concreto. desprecie los esfuerzos normales entre el concreto y el extremo de la placa bueno, ahora la nueva pregunta es el factor de seguridad porque no nos lo dan ¿cuál es el factor de seguridad del cable anclado que tenemos ahí? bueno, entonces ese factor de seguridad del cable de este cable seguramente no es del cable sino de la placa lo que me están preguntando la placa que está metida dentro del concreto ese factor de seguridad listo entonces resulta que esa placa que tenemos ahí esa plaquita mirela acá está esa placa tiene aquí un agujero tiene un cable amarrado acá que le hace una fuerza hacia allá el cable se recuesta en esta parte del agujero y el resto de placa está sujeto por medio del concreto ¿sí? entonces si yo veo la plaquita si yo veo la placa de lado entonces si yo veo la la unión de la placa con el concreto pues yo vería algo así aquí estaría el agujero este por acá hay concreto también por los costados por los costados hay concreto entonces podemos decir que esta fuerza P de 2.5 Kips se va a repartir por esta parte rayada por arriba y por abajo por esta parte rayada desde este desde donde lo estamos viendo y por detrás por acá por acá en azul y por acá por detrás mirenlo ahí está ¿sí ve? esas dos arecitas y además la estaríamos viendo aquí acá por delante por encima y por debajo ¿sí? sería el área contacto que hay entre el concreto y la placa alguien dirá bueno profe y aquí en la cola acá en la cola también hay entre el concreto y la placa también están pegados sí aquí en la cola también pero aquí en la cola habría esfuerzo normal la placa va a intentar deslizarse esta es la placa va a intentar deslizarse y va a intentar salirse ¿sí? entonces en la parte de atrás ¿sí? no tendría que estar como no sé agarrado de alguna forma entre el concreto y la placa ¿sí? solamente si estamos contando en cuenta la parte de atrás y el tipo de esfuerzo si estuviera pegado no sé con algún tipo de pegante digamos que el concreto pues habría un esfuerzo normal y nos dice el mismo ejercicio nos dice que despreciemos los esfuerzos normales entre el concreto y la placa entonces cortante solamente existiría donde hubiera deslizamiento ¿y dónde hay deslizamiento? en estas zonas que rayamos acá ¿sí? tanto las amarillas como las azules ¿listo? esas quedan ahí entonces si eso es así quiere decir que el esfuerzo cortante tau que es igual a la fuerza sobre el área es igual a la fuerza que es de 2.5 o sea en todas estas zonas amarillas acá en las zonas amarillas por aquí va a haber un pedazo de fuerza por aquí es un pedazo de fuerza por aquí es un pedazo de fuerza por debajo otro pedazo de fuerza la suma de todos esos pedazos de fuerza tiene que ser igual a la fuerza que va hacia arriba para que esté en equilibrio o sea 2.5 2.5 keeps sobre el área el área total que esté en contacto entre la placa y el concreto entonces hay que sumar esta arecita de acá por arriba que se repite con la de abajo la de arriba es 6 pulgadas por 2 pulgadas o sea 12 ¿sí? ahora las ponemos 6 por 2 y son dos veces se repite dos veces arriba y abajo y están las azules esta de acá y esta de acá ¿sí? que son dos que están en azul en azul son esta es este costado es el costado ese costado tiene de área 6 por el espesor de la placa el espesor de la placa es un cuarto entonces más dos veces porque son dos dos azules miren que son dos azules las que hay dos veces 6 por un cuarto listo y esto está en kips en kips por 10 a la 3 para dejarlo en en libras recordemos que un kip es igual a 10 a la 3 libras ¿y por qué lo quiero en libras? porque una libra por pulgada cuadrada es igual a un psi si lo dejo en kips sobre pulgada cuadrada estaríamos hablando de ksi un ksi bueno entonces aquí tenemos arriba libras abajo pulgadas cuadradas o sea esto me va a dar en psi vamos a la calculadora tenemos 2.5 exponente 3 dividido 2 por 6 por 2 más 2 por 6 por un cuarto y esto nos da un esfuerzo de 92.59 este psi psi ¿y cuál es el esfuerzo el esfuerzo máximo entre el concreto y la placa? entre el concreto y la placa el esfuerzo máximo es de 300 psi entonces me dicen que el esfuerzo cortante máximo entre la placa y el concreto no me dicen que es el esfuerzo cortante solo me dicen que es el esfuerzo último o sea el máximo que se puede aplicar ese esfuerzo máximo es de 300 psi entre la placa y el concreto hay cortante ¿por qué? porque recordemos que nos dicen que desprecien los normales despreciar los esfuerzos normales o sea quiere decir que solo hay cortantes entonces el máximo es de 300 ¿cuánto es el factor de seguridad? el factor de seguridad entre la placa y el concreto es igual a la resistencia sobre el estrés ¿cuál es la resistencia? la resistencia son 300 psi es lo máximo que resiste ¿y cuánto a cuánto se está poniendo a sufrir o a estresarse? a 92.59 entonces quiere decir que el factor de seguridad es 300 dividido 92.59 esto es 3.24 ese es el factor de seguridad entre la placa y el concreto pero además de eso la placa está siendo sometida a tracción mire esta carga axial de 2.5 esa carga axial de 2.5 está jalando la placa ¿si? entonces la está sometiendo a tracción ¿cómo es ese análisis? miremoslo a ver miremoslo un poquito con un poquito más de detenimiento esta es la placa hasta aquí llega el concreto hasta esta parte de acá llega el concreto ¿si? por donde se está deslizando entre o se intenta deslizar entre el concreto y la placa o sea ahí hay cortante pero de aquí en adelante desde aquí hacia acá hay esfuerzo normal esfuerzo normal de tracción ¿si? está jalando entonces observe donde se recuesta el cable el cable se recuesta en esta parte de acá ¿si? entonces si yo veo las líneas de energía ¿si? entre esta fuerza y las fuerzas de salida voy a ver un comportamiento así de esas líneas de energía ¿qué me muestran esas líneas de energía? esas líneas de energía me están mostrando por donde se está estresando el cuerpo ¿cómo así? que por donde se está estresando el cuerpo si mire que si la placa fuera al contrario si no estuviera sometida a tracción sino que estuviera sometida a compresión si esa carga de 25 no fuera de tracción sino de compresión donde se apoya donde se apoyaría la fuerza ¿si? para ejercer compresión no por un cable sino por otra cosa ¿si? no sé por medio de otra placa o algo que esté haciendo compresión si esté haciendo compresión las fuerzas que hay aquí entre el contacto entre el concreto y la placa irían así para que la suma de fuerzas sea igual a cero obviamente entonces ¿dónde se apoya? en el agujero en el agujero se apoya acá por medio de un pasador o por medio de alguna otra cosa ¿si? ¿y cómo son las líneas de energía? las líneas de energía son así ¿qué me muestran las líneas de energía? me está mostrando dónde trabaja el cuerpo en qué zonas está trabajando entonces si estuviera compresión mire que esta zona de acá y esta zona de acá no trabaja ¿si? entonces ¿dónde analizaría el esfuerzo? el esfuerzo lo analizaría por acá por acá por acá por acá ¿si? justo después del agujero pero como está sometido a tracción las líneas de energía me están mostrando que la energía pasa por donde está el agujero ¿y por qué me interesa analizar dónde está el agujero? porque hay menos área si hay menos área soporta menos o sea ahí va a ser crítico el esfuerzo o sea ahí es donde yo tengo que analizar ¿si? entonces hay que tener mucho cuidado si el cuerpo está siendo sometido a tracción o a compresión y si hay un agujero o no ¿si? para saber si hay que quitarle el área del agujero o no ¿listo? entonces de acuerdo a eso vamos a analizar dónde está el agujero dónde está el agujero y miremos cuál es el área que está soportando esa carga el área que está soportando esa carga es la siguiente el área que soporta esa carga es esta esta arecita de acá y esta arecita de acá está soportando esa fuerza de 2.5 kips ¿listo? ahí se está produciendo un esfuerzo normal que es igual a la fuerza sobre el área la fuerza es de 2.5 kips y el área el área que hay ahí es 2 pulgadas menos lo que mide el agujero que es 3 cuartos ¿si? o sea de acá hasta acá hay 2 pulgadas y de acá hasta acá hay 3 cuartos 3 cuartos de pulgada ¿listo? por el espesor el espesor es de un cuarto de pulgada mirenlo acá está entonces el área lo que está rayado en verde es 2 menos 3 cuartos por un cuarto entonces el esfuerzo normal es igual a 2.5 dividido 2 menos 3 cuartos y todo esto multiplicado por un cuarto el área me da de 8 8 que arriba tengo kips y abajo pulgadas cuadradas esos son KSI 8 KSI ¿y cuál es la resistencia? la resistencia la resistencia última del acero es de 36 KSI 36 el esfuerzo último o el esfuerzo máximo es de 36 KSI esa es la resistencia del material con que está fabricada esa placa entonces el factor de seguridad es igual a la resistencia del material sobre el estrés donde la resistencia del material es 36 y el estrés es 8 entonces 36 4.5 ¿si? el factor de seguridad es de 4.5 entonces ¿cuál es el factor de seguridad del sistema? 3.24 o 4.5 y factor de seguridad del sistema es el más bajito ¿por qué? porque el factor de seguridad más bajito me está mostrando el punto más débil o la parte más débil del cuerpo ¿si? y el cuerpo es tan fuerte como su punto más débil entonces el factor de seguridad de este sistema es de 3.24 y eso es todo el ejercicio más débil más débil más débil